Ahí está grabando, ¿no? Sí. Yo porque no uso mucho Zoom. Buenísimo. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ahí ves mi pantalla? ¿Se ve? Sí. Buenísimo. Espera que voy a... Puede tardar un poquito la computadora a veces, la PC. Bueno, primero que nada, vamos a arrancar con la reunión. ¿Ahí se ve bien? Sí, está muy bien. Bueno, vamos a arrancar acá. Bueno, la idea de esta reunión era hacer un progreso de todo el trabajo que venimos haciendo juntos. Espera, ahí está. La idea es también tratar de ver qué cosas nos faltan y qué cosas venimos bien. Si se puede ver también la barra de progreso, como que ya estamos casi al final de todo este trabajo. Sí. Entonces, vayamos recapitulando un poco todo lo que fuimos haciendo, ¿no? Primero, definimos la idea del sitio web en general. Es decir, qué es lo que le queremos dar para ustedes, para que puedan tener, y para que puedan tener como un legado de su trabajo y mostrarlo a todas las demás personas. Estamos viendo, entonces, nuestros objetivos eran, primero, construir un sitio web estático, es decir, sin embargo, el sitio web no es del todo estático. Yo le agregué unas tarjetas dinámicas porque me pareció correcto que, como son tantos artesanos, lo mejor era que se muestren de forma aleatoria y azarosa, totalmente de forma aleatoria. Entonces, para eso usamos unas cosas dinámicas, para que todos tengan las más posibilidades de estar visibilizados. Con eso se explica el segundo punto, todos los artesanos tengan igualdad en cuanto a las posibilidades de que se puedan ver frente a los demás. Sobre todo porque, les voy a mostrar ahora la página principal, si es que me carga, ahí está, vamos a ir a esto principal, ahí está. Sobre todo porque, si recordás, Edgar, acá teníamos, acá se ven las imágenes, si puedes ver, teníamos justamente, solamente seis de todos los 27 se van a ver, para que no sea larguísimo todo este trayecto de ver los artesanos. Entonces, nada, esto es de forma aleatoria, sí, de hecho, si ahora refresco la página, vas a ver que aparecen todos los otros artesanos distintos también. Bueno, este justo acá se repitió, pero vamos a decir, moviendo tantos, ahí está, listo, todos distintos, buenísimo. Entonces, sigamos con esto. El sitio que sea una entrada, lo importante, para mí, más importante de este sitio web de ustedes, es que sea una puerta hacia sus redes sociales, que es donde ustedes van a estar constantemente actualizando su contenido, y que están vendiendo, y que están promoviendo frente a los demás. Entonces, si se fija, yo aprieto acá las artesanías de Patty, por ejemplo, y me va a llevar al Instagram de Patty. Cuando me cargue mi PC, tarda un poco, disculpa eso. Esperen, bueno. Acá se puede ver también igual que ya me está cargando el Instagram, así ya, o si tal vez me carga más rápido. Ahí, ahí está entrando. Pero bueno, pasamos para atrás. Ahí está, ahí está, mira. Ah, ya. Esto, lo que estoy mostrando, es la versión móvil. La versión del ordenador ya también está por terminarse. A ver si las voy a terminar de mostrar igual. Esto es un error que me está pasando acá. Perfecto. Bueno. Entonces, volviendo a esto. El sitio es una entrada, ya es una entrada. Los artesanos todos tienen las más posibilidades de mostrarse, y a la vez es un sitio web estático. Es decir, que la información se va a mantener dentro de todo sin moverse. O sea, por el momento no van a aparecer nuevos artesanos. O sea, son los que son, y la información va a ser la que es. Ahora, este punto todavía no está del todo cubierto, que es representar a sin artesano. Porque si bien están los artesanos, falta un punto bastante importante. Bueno, acá les voy a mostrar el modelo, que es lo que venimos trabajando. Como ya le mostré, está la versión. Este es el inicio en versión celular. La versión ordenador está casi completa. Falta la información, y en base a esa información, claramente se va a ir reordenando todo. Acá se ve un poco medio todo junto a la información, porque estas imágenes van a ser distintas y se van a separar más. No van a ser una orden así enorme. Acá va a haber una descripción de los elementos, donde vas a poder ingresar cada elemento. Acá va a haber una sección de contacto con la información que quisiéramos dar. Esto también se va a ir minimizando. Todo esto se va a ir estilizando. Es cuestión de muy poco. Se hace muy rápido esto. Lo que pasa es que necesitamos información de qué va a ir acá antes que eso. Y acá también esto se termina de ordenar y están los artesanos. Ahora, lo nuevo que hicimos con Bárbara esta semana fue una sección nueva, que es la que habíamos dicho de los estilos, de los elementos. Está acá. Acá es el elemento. Una descripción de qué es el elemento en sí. Por qué se elige un elemento. Acá hay una breve descripción de fuego. Y si ven, van a ver que van pasando los artesanos del fuego, por ejemplo. Van pasando automáticamente. Esto además, yo me aseguré que está hecho de forma aleatoria también, en el código. Por lo tanto, si yo refresco, va a arrancar de forma distinta esto. Bien, dice artesanos del fuego. Y empieza a desplegarse de forma automática. ¿No ven? Ya el orden arrancó totalmente distinto. Arrancó con Jacqueline. Seguimos con vos, con Edgar. Nos toca acá. Y bueno, y así seguimos también. Bueno, después lo mismo con agua. También tenemos a, creo que a esa es la que dicen Amparito. Pedro Ortega. Jadis, bueno. Sí, lo mismo con tierra también. Tenemos el elemento de tierra. Entonces, de esta forma, todos los artesanos están representados y ordenados de forma aleatoria. Cada uno en su elemento. Lo mismo con aire también acá. Hay dos artesanos que, que ahora lo voy a explicar bien, que nos falta la imagen. Una era, lo voy a buscar acá. Voy a buscar en el código un segundo. Acá está, artesanos. Creo que dice así. Si me recuerdo. Me falta de Alba Lucis Meneses, la imagen. Y de Nora Andréa Ortiz López. Nora sí tiene una imagen en el Trello, pero son imágenes de sus productos. Yo necesitaría una imagen de esa en lo posible. Con el mismo formato que vienen teniendo todos. Pero después lo demás están todas las imágenes. Bueno, esta todavía en la pantalla, la versión de ordenador, se está terminando de ordenar un poco mejor. Así que, no se la voy a mostrar por ahora. Lo que resta por definir es. Nosotros habíamos dicho una tercera página, donde se iban a mostrar en un principio todos los artesanos. Ahora, con Bárbara nos parece que es volver a explicar lo mismo. Porque primero ya se ven los artesanos en la página principal acá. Acá se ven seis artesanos, ¿no? Y si apretáramos ver todos, se llevaría a la siguiente parte. Y luego tenemos esto que, si yo apreto acá tierra, por ejemplo, me va a mostrar los artesanos de tierra. Y en esta página que hicimos, ya están todos los artesanos ordenados. Entonces, siento que sería medio un despropósito volver a poner a todos los artesanos, solo que desordenados por otra página. Pero eso se los voy a dejar para que ustedes lo terminen de definir bien. Podríamos hacer una tercera página, sí. Tal vez con un contacto, como una explicación más detallada del contacto. De por qué estaría bueno unirse a su comunidad. Y qué medios tienen para unirse a su comunidad. O qué pueden hacer en la comunidad. Pero eso también es como una tarea de ustedes. Ver si les gustaría hacer una tercera página. Y ver qué incluir ahí. Ahora, vamos a la presentación. Bueno, entonces, si recordás Edgar, habíamos nombrado acá que el objetivo tal vez nos faltaba un poco era representar a Ágil y el artesano, ¿no? Entonces, si vamos acá, a ver qué es lo que nos termina de faltar. Entonces, para representarlo, vamos a necesitar un par de cosas. Primero, definir a la comunidad. Esto quiere decir que la forma en la que vamos a definir a su comunidad es distinta en la de un celular a la de un ordenador. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy acá, acá, por ejemplo, hay tres párrafos, ¿no? Como es ilustrativo esto. Es decir, que tienen que imaginarse que su descripción de la comunidad tiene que durar esto, cortito, breve, para celular. Pero ahora, también tienen que hacer una versión de una descripción suya más alargada para el ordenador. Porque acá pusimos un párrafo más, pero acá tranquilamente podrían haber una columna acá y una columna acá hablando de texto. Y que podría ser mucho más largo esto. ¿Se entiende, no? Como que es distinta la narración que van a dar dependiendo la vista que vaya a tener el dispositivo. Si el dispositivo va a ser para celulares, tiene que hacer una breve y además tiene que hacer una para ordenador que va a ser más extensa. Por eso la distinción entre móvil y de ordenador. ¿Me venís siguiendo por acá, Edgar? Sí. ¿Tenés alguna pregunta antes de seguir? ¿O alguna aclaración o algo? No, no, no. Hasta aquí está. Bueno, perfecto. Entonces, para el ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Sería esta sección de acá, ¿no? Apenas van a entrar a la aplicación van a ver esto. ¿Quiénes somos? Habíamos pensado con Bárbaro un par de preguntas, ¿no? Dice, primero, ¿qué los une como comunidad? Es decir, pueden buscar puntos en común que tienen todos ustedes, que los hacen ser de una forma distintos en su comunidad, ¿por qué su comunidad es distinta? Entre eso también pueden nombrar los proyectos, las metas que tienen como comunidad, hacia dónde aspiran llegar. Yo vi que están también mandando mucho del NFTS, por ejemplo, me parece buenísimo. Son un par de detalles que pueden ir nombrando o mencionando hacia dónde tienden. Y, bueno, también puede ser porque el nombre, qué significa Agile, explican las metodologías ágiles, explican también su forma de manejarse. Son un par de tips que después se los voy a mandar para que ustedes puedan pensar una narrativa para poner en el sitio web, ¿no? Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué más puede faltar, no? También la sección de contacto, que es esta sección de aquí. Si se fijan también, acá para el celular es breve, pero para el ordenador va a ser más extensa la descripción de contacto. Si es que quieren, tendrían que poner una descripción que genere interés en el usuario, a forma que el usuario desea unirse. O sea, el usuario tiene que leer un texto de ustedes que no sea ni muy tedioso, ni tampoco muy vago, por decirlo así. Tiene que ser algo que el usuario lo vea y tenga ganas de ingresar a su comunidad si es que ustedes desean que otras personas también sigan ingresando. Tiene que captar la atención de la persona. Que diga, bueno, yo quiero unirme a esta comunidad y aportar lo mío. Bueno, motivos. Pueden enumerarse motivos o beneficios que se pueden conseguir cuando ingresan a la comunidad. Y también, esto que es importante, método de contacto a algún referente. Puede ser una red social o algún contacto en específico. No hace falta que... Acá yo puse tres ejemplos. No hace falta que sean los tres. Pueden haber los tres también. Yo creo que mientras más opciones haya, más fácil es para la persona que va a ingresar. Porque, por ejemplo, si ponen un Facebook, yo, Cristóbal, no uso Facebook. Entonces yo no ingresaría si tuviera un Facebook. Pero a lo mejor hay muchas personas que sí usan Facebook. Como tal vez hay personas que usan WhatsApp o que usan Mail. Entonces puse tres a forma de ejemplo que podrían servir. Si les da un poco de cosa usar el personal de uno, pueden crearse entre ustedes un mail de la comunidad para que... Creo que ya tienen uno. No sé si es el que usa Liz. Pero pueden usar un mail general como para que alguna persona se solicite ingresar con ustedes. ¿Acá estamos bien entonces, Edgar? Sí. Bueno, buenísimo. Entonces, por último, los elementos. Eso también es importante. Tiene que haber una descripción breve de cada elemento. Que esa parte puede ir acá, por ejemplo. Acá, por ejemplo. Vieron que en el celular no está esta descripción. Pero en el ordenador, como ven que hay mucho más espacio, puede haber una descripción breve. Como también... Ahora se va a dar un desordenado esto porque todavía no lo ordenamos en base a la información. Pero, como también en la versión móvil, acá también va a haber una descripción breve, ¿no? Del qué es el fuego, por ejemplo. Entonces, una descripción breve de qué es específicamente el fuego, el agua, la tierra y el aire. Que es un elemento. También pueden agregar, que me parece bueno, por qué los que están dentro de esa lista eligieron identificarse con ese elemento. A ver, no tiene que ser por qué cada uno eligió ese elemento. Tiene que ser qué es lo que a ustedes en general los identifica con ese elemento. No sé. El fuego me identifica con la pasión con la que hago mi trabajo. Buenísimo. Entonces, el fuego representa la pasión con la que los artesanos hacen su trabajo. Acá van a ver los artesanos. Y ahí se empiezan a ver los artesanos de fuego. Perdón. Acá está. También puede ser una descripción de las técnicas utilizadas en cada elemento. Esto lo aclaré de forma general, ya que como son muchos, no vamos a poner cada técnica de cada uno en específico. Podemos enumerarlas tal vez breves como técnicas características de este elemento. También lo voy a aclarar ahora. No es lo mismo el elemento de fuego, por ejemplo, o el de tierra, que está por acá, que el de agua y el de aire. ¿Por qué esto? Porque los dos primeros que nombré, el de fuego y el de tierra, hay mucha más cantidad de artesanos. O sea que, si fueran a enumerar los estilos y técnicas de cada artesano, sería algo larguísimo. Distinto es en el aire, que el aire creo que tiene solamente tres o cuatro. No me acuerdo bien ahora cuántos tiene. Pero bueno, es distinta la cantidad de personas o el alcance que puede llegar. Las tarjetas, como pueden ver, todavía no le agregué las frases. Creo que no llegué a revisar bien la información que nos estaban mandando en cuanto a las frases, pero me imagino que ya deben estar las frases recortadas. Esas se agrega también en menos de una hora y se las agregué todas. Pero bueno, esto fue algo para que puedas ver cómo queda lindo. Acá todavía no se ve más grande, se ve chiquito porque es la versión de celular. Tal vez lo puedan ver en esto. Queda lindo con la foto. Esto de hecho va a estar más grande cuando termine de agrandar las cards. Se van a ver más grandes todavía. Pero queda muy buena la idea que trajo Liz de poner el fondo con el diseño del logo de una forma más opaca con las imágenes de cada uno. Como ven, ya dije, faltaba el de Nora y el de... Ahí no me acuerdo el nombre de la otra chica que faltaba, pero no se ven. Esto si yo lo refresco acá, muestro a otras personas. Y bueno. Bueno, eso es todo. Básicamente, la presentación de hoy era para aclarar las cosas que nos faltan. Esto se lo voy a mandar, pero por las dudas vale bien refrescarlo. Entonces, son tres bloques importantes. Sí. En esa parte de los contactos la gente va directamente a la página de Instagram, ¿cierto? Es el tema. Ah, ¿vos decís en las tarjetas acá? Sí. Sí. Vi que habían puesto el Instagram. Sí, la idea es que yo estoy pensando cómo agregarlo. Todavía no lo puse, pero se agrega. No me cuesta nada, la verdad. Se agrega en un segundo. Sí, yo estaba pensando. Esto también lo pueden debater entre ustedes porque ahora estás vos, Edgar, nada más. yo también. Ay, no te vi, perdón, disculpa. A ver, porque tengo tipo minimizado. Ahí está. ¿Cómo estás, Marcy? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí, bien, bien. No sé si vos, Marcy, a ver, espera un segundo. A ver, voy a buscarte. Ah, no, a vos te tengo, Marcy, perfecto. A vos te tengo, Marcy. No sé si eras el que faltaba de la foto, a vos te tengo. Sí, no, creo que yo era nada más como cambiarme el nombre, entre comillas. O sea, como creo que deja como que tipo Patricia B, B corta, o algo así. Sí, ¿cómo preferís eso que te cambie el nombre? O sea, que te tengo acá. Sí, que puede ser Patricia B corta. Patricia B corta. Sí, puede ser. Así, entonces eso. Eso también, después me voy a fijar en el nombre y yo lo voy cambiando. Buenísimo. Ahora no se va a ver porque todo, ah, sí se puede ver, de hecho, si apareces acá se va a ver. Bueno, estoy pensando, ¿no? Va a haber un botón que ya está, que es este botón de conocer, que es para ver el Instagram de la persona, ¿no? Del artesano. Entonces yo aprieto a conocer y me va a tirar el Instagram de ahora de Jadis o Jadis, no sé cómo se pronuncia el nombre. Voy a ir para atrás porque dentro que me tarda en cargar esta compu. Vamos a estar un ratito. Pero bueno, se va al Instagram, eso es lo importante. Lo del Facebook, vi que también muchos, no todos, pero muchos pusieron el Facebook. Entonces, estoy pensando, o ayúdenme a pensar cómo podríamos agregarlo eso. O sea, ¿quieren que se agregue, no sé, cuando apretas la tarjeta en general? Es que... Puede ser con... Capaz con estos... No sé, yo soy como mucho así de imaginarme, ¿no? Sí, sí. Capaz con estos íconos la gente ya conoce que la F es el Facebook o... Pero bueno, igual no sé... No, sí, es muy buena. Sí, sí. Podríamos agregar, de hecho, podríamos agregar en vez de conocer, por ejemplo, podríamos agregar un simbolito del Instagram y del Facebook, si les parece. ¿Les parece mejor así? Es buena idea. Sí, habría que consultarlo con Giz y los demás, a ver qué. Me parece igual muy buena. Creo que queda hasta estéticamente más bonito poner los íconos porque además le vamos a dar al usuario una idea de a dónde quieren ingresar, ¿no? Porque si ves un símbolo de Instagram y apretas el símbolo de Instagram, no te va a llevar al de Twitter. Entonces, parece una buena idea. Claro. Lo otro es que también con esto que comentaba de las tarjetas, hay como algo que yo pienso, ¿no? Porque vos decís que está aleatoriamente y está bueno porque es como indistinto el que salga, pero también del otro lado, o sea, la persona que está entrando a la página, por ejemplo, que yo le comenté a alguien que, bueno, que tengo tal página y que ahí me encuentra, lo que sea, y claro, va a entrar un poco ya sea porque me quiera buscar a mí o porque quiera conocer de algo en particular y normalmente las personas cuando están en celular, que esto más o menos lo he leído un poco, no tienen como tanto tiempo, la gente es un poco ansiosa. De hecho, por eso sí, perfecto, por eso está la visa así. Claro, claro, entonces el hecho, no sé, va a fuego y bueno, no sé cuánto tiempo, creo que cambia rápido igual. Sí, cambia bastante rápido. Pero, ¿quién sabe? ¿Vos insistás? Merci, que me olvide. ¿Y yo estoy haciendo como en qué elemento? Ah, yo estoy en tierra, sí, en tierra, buenísimo. Veamos, por ejemplo, si yo ahora refresco, vamos a tierra, o sea, artesanos de tierra, sí, solamente vas a aparecer, ahí apareciste, frío, mira, Pero bueno, mira el tiempo que tarda, vamos a ver, tardan unos, sí, unos tres segundos en pasar de uno al otro. Claro, sí. Puede ser igual lo que dices, pasa que en el sitio web estático es más dinámico lo que es introducir un filtro. Yo personalmente no sé si tengo tanto, tanta tiempo para hacer un filtro, pero podríamos hacer algo así. Yo lo veía no tanto con filtro, sino, no sé si has visto capaz, discretamente una especie de, ¿cómo te digo? O sea, como que esté la opción de que automáticamente se cambie, pero también que el usuario o la persona que está entrando a la página diga, bueno, quiero ir como, pasar, como que también tenga la opción de, tipo, una flechita, en caso de que y era como avanzar por su cuenta, perfecto, buscarlo, y lo que decías anteriormente de conocer más o conocer todos, algo así que había, no sé si era en la página web, en la computadora, que decía, verlos todos, o algo así, que vos decías que, que no sabías hacer otra página, de todas formas, claro, eso, a mí personalmente, me parece bueno que se pueda ir a una sección donde esté, quizás ya no la foto, porque de pronto se hace todo muy masivo, pero de pronto si una especie de lista, una lista en la que esté, bueno, la categoría, la, una breve descripción del trabajo, y modo de contacto, que sea lo que sea, el Facebook, Instagram, o, o bueno, como, como se termine arreglando, pero sí que tenga como, la opción de ver todo, como más, esto te digo porque cuando yo entré, cuando, cuando hicieron la feria del libro, acá en Buenos Aires, en Argentina, me acuerdo que yo me fui mucho a eso, a buscar una sección, donde pudiera ver yo, como la lista, porque, es mucha información, entonces, me fui a la sección, claro, entonces, puede ser eso, o sea, de pronto, una, una sección que, ya quitan de pronto la foto, si me llaman, más concreto, podría estar igual la foto, no, no hay problema en eso, sí, yo para no sonar, tal vez, como, que se hable siempre de lo mismo, ¿no? porque, sin embargo, si bien, la orientación, y el objetivo del sitio, es así, a mostrarlos a ustedes, pero tienes un punto, que tal vez, directamente, en vez de querer ir, al elemento, por ejemplo, acá hago un clic, ¿no? Y acá, bueno, esto se pueden agregar flechitas, de hecho, en el diseño, les había puesto flechitas, las saqué acá, porque, siento que para celular, por lo menos, quedaba más vistoso, que se pasen solas, pero sí, o bullets, de pronto, no sé en dónde tengo, que tengo, bueno, hay una página, ¿cuál es? Ah, ya, en una, bueno, no importa la página, pero es lo mismo, tengo, como, el header de la página, y, pasan imágenes, automáticamente, pero yo a veces, soy un poco ansiosa, entonces, voy adelantando las bullets, claro, yo, bueno, ¿cuál sigue? ¿cuál sigue? ¿cuál sigue? Porque no me esperan, entonces, puede ser bullets, o flechitas, o algo como que, si alguien está buscando a alguien en concreto, bueno, como que, no sé. Sí, podría ser, me parece mejor en ese caso, yo creo que sería mejor, ¿cómo es esto? De última, hacer una última página, acá tenemos, tres páginas, ¿no? Esta es la principal, estilos, y podríamos hacer una que sean de todos los artesanos, y podría poner, todas las tarjetas, que eso también es bastante, relativamente fácil poner todas las tarjetas, ya ahí las podría hasta ordenar, porque la verdad que están todas, no es que se va a excluir a ninguno, y podría haber de hacer algún tipo de filtro, porque tal vez les sirve mejor a ustedes tener un filtro, puedo ver cuánto tardo también, pero bueno, para ir también cerrando un poco, la idea general, por tanto, por lo que propone Coder House, que tengo que revisar bien cuándo son las fechas, como entrega máximas, pero, ya nos iría tocando también y terminando, entonces, nosotros para terminar, ya lo, lo principal ya está hecho, faltaría esa última página, que se hace, relativamente rápido, lo único que nos queda es, hacer unos retoques, como por ejemplo, no sé, nos queda hacer que, hacer que la vista de ordenador, se ordene mejor, pero eso se hace en una tarde, no es drama nuestro, pero sí, nos faltaría entonces la información, que eso, además como son muchos ustedes, se los quiero avisar, como para que vayan teniendo tiempo, de sentarse, y ordenarse en eso, no sé, en qué va a ser la descripción del elemento, los elementos, qué va a ser la descripción de quiénes son, de contacto, etcétera, no sé vos Edgar, si querías sumar algo, como estabas viendo esto también, pues no, yo pienso que está, está bien, simplemente en la parte de la tarjeta, yo decía, era que, la parte, es decir, el contacto, que se pueda mirar rapidito, a la página, o sea, a la página de Instagram, sí, sí, bueno, eso sí, es la idea, perfecto, eso sí, ya de hecho acá, tenés el conocer, que ya te lleva al Instagram, de una, esto, normalmente sería mucho más rápido, pasa que acá, mi compu, entre las cosas, estoy compartiendo, te tarda, necesito algo así, de hecho acá se está copiando, miren, qué cogería, pero, sí, y me pareció buena la idea, que trajeron también, de agregar, ¿cómo es esto? de agregar, de agregar, la, el Facebook también, entonces poner el logo de Instagram, y el Facebook juntos, me parece mejor, porque hay muchas personas, que tal vez prefieren ver el Facebook, así que, es una buena idea, lo voy a aplicar eso, y además, hay personas que, hay personas que, que tenemos la página, de Instagram, pegada al Facebook, entonces, ah, bueno, bueno, sí, acá podemos tener las dos cosas, yo creo que, me parece que, acá, en mis datos que tengo, tengo las redes de todos, igual, creo que, creo que ninguno me faltan las redes, tengo de todos, en Instagram, tengo, también tenía muchos, muchos Facebooks, pero, pero, sí, de hecho, algunos agregué el Facebook, directamente los que no tenía, en Instagram, pero bueno, todos van a tener algo, por lo menos, después las divido bien, en Facebook, con Instagram, pero bueno, les parece ir, sí, díganme, ay, perdón, no, estos días, creo que actualicé, el tema de la frase, con lo que hemos quedado, en la otra reunión, no sé si, perfecto, si la fuiste, no, sí, todavía no, no la llegué a ver, porque estaba más ocupado, siendo, lo que es, la, la base del sitio, sin embargo, estos, las cambio en un segundo, miren, es por ejemplo, no sé, esto puedo poner, amo, así, el artesano, y ya, automáticamente, se va a cambiar acá, eso sí es fácil, no, pero sí, pero me imagino que ya lo estuvieron haciendo, así que gracias, porque vi que también, con las imágenes lo hicieron, y me sirvió mucho, así que, eso está muy bueno. Bien. Bueno, entonces, para ir cerrando, ahora les voy a mandar, toda esta presentación, así ya tienen también acá, algunas guías, de qué les puede servir, y, bueno, cualquier cosa, también tienen mi contacto en Whatsapp, yo voy a encargarme con Bárbara, de hacer, esta última página, y terminar de actualizar, y editar todo lo que queda en la versión de ordenador, y bueno, después, solo resta agregar la información, y ya está, después la subimos, y ya queda lista. Vamos a tratar de tener la lista, para la semana que viene, lo posible, depende también de la información, si tenemos la información antes, mientras, cuando antes la tengamos, mejor para terminarla, si no, bueno, la terminaremos, durante la semana que viene, no creo que tardemos más que eso, así que, gracias por su tiempo de hoy, y bueno, nos estamos hablando, entonces, que tengan una linda noche, que disfruten de su semana, muchas gracias, adiós, igualmente, gracias, creo que, creo que la grabé, acá, ¿no? Sí, la grabé, fija hueобы, gracias, gracias,